¡A mi marido! Serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente, viví la inmensidad, sin conocer más fronteras, jugué sin descansar. A mi manera, jamás, dime un amor, que para mí, fuera importante, con el pez, solo la flor, y lo mejor, de cada instante, viajé. Y disfruté, no sé si más, que otro malquiera, si bien, todo esto fue, a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez amé, o tal vez nerví, ahora sé que fui de aquí. En fin, lloré, también, puedo seguir, y hasta olvidar, a mi manera. Quizás, quizás, sabidén, cuando yo más me divertía. Quizás, quizás, yo desprecí, aquello que no comprendía. Hoy sé, hoy sé, hoy sé, que en fin me fui, y que a pronté, ser como ella. Así bien, así mi manera. ¿Por qué sabrás que no lo perdí, conocerás por su vivir? Mejor que hablar ni qué decir, ni recordar ni qué fingir ¿Por qué sabrás que no lo perdí, conocerás por su vivir? ¡Habí, María! 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 ¡Habí! ¡Habí, María! ¡Habí, María!